Muy buenos días. La agresiva reducción de la tasa política monetaria en Brasil ha sido uno de los motores que ha impulsado la renta variable en América Latina. Ello ha compensado el riesgo que significa para la región Donald Trump. Así, la Bolsa de Santiago registró durante enero el mejor inicio de año desde 2013. El mes también fue uno positivo para el cobre, cuyo precio tuvo una fuerte alza de 6,5%. El desempeño de los sectores económicos en diciembre estuvo bajo lo previsto, por lo que los analistas proyectaron un IMASEC promedio de 1%, lo que dejaría el cuarto trimestre de 2016 con el peor resultado desde 2009. Y así se anticipa un débil comienzo para este año 2017. Y de nada sirvió que ayer el presidente Donald Trump prometiera atacar la ley Dodd-Frank en un claro espaldarazo a la clase empresarial. De todas formas, sus duras medidas anti-inmigración generaron caos no solo en los aeropuertos, sino también en las bolsas. Y el S&P 500 tuvo su peor jornada desde octubre. Te invitamos a informarte a través de las diferentes plataformas de Pulso y a conocer nuestra nueva página web en el mismo sitio www.pulso.cl. Por supuesto, también síguenos en todas nuestras redes sociales.